Hace unas semanas empezamos con el ambicioso plan de repasar las 25 tendencias psicológicas que Charlie Munger considera más importantes. Mi intención era cubrirlas en un par o tres de capítulos, pero cada vez que me meto con el tema, hay tanto que contar que se alargan. Así que hoy, al menos, voy a intentar no enrollarme nada de nada en la introducción. Eso sí, si no tienes ni idea de lo que te estoy hablando, seguramente te ha saltado algún capítulo de Kaizen, así que te animo a buscar el primero de esta serie, creo que fue el 62, antes de escuchar este. Venga, vamos al lío. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. El capítulo de hoy empieza con la que tiene que ser por narices tu tendencia favorita si te gusta Kaizen, la tendencia a la curiosidad. Que tampoco es una gran revelación, por mucho que lo cuente Munger, pero no podía faltar aquí, claro. Solemos asociar la curiosidad al ser humano, pero existe de manera innata en muchas especies animales. Esto no le sorprenderá a quien tenga un perro o un gato, pero también existen roedores y por supuesto en simios y en otro montón de especies. Y la curiosidad es, bueno, curiosa. Tradicionalmente dos teorías intentaban explicar por qué sentimos curiosidad. Una lo asocia a nuestra necesidad de reducir la sensación de incomodidad que nos produce la incertidumbre ante cualquier elemento extraño a aquello a lo que estamos acostumbrados. La otra se basa en que la curiosidad es una manera de prolongar la sensación placentera que nos produce la exploración. Y como ambas eran incapaces de dar una respuesta completa, desde la neurobiología se está intentando encontrar una que combine aspectos como el deseo, la sensación de recompensa o el placer. Vamos, que no tenemos muy claro por qué pasa. Pero pasa. Somos curiosos todos. Y lo hemos sido siempre, la curiosidad es el principal motor que ha habido detrás del avance del conocimiento humano a lo largo de los siglos. Y según Manger, cuando la curiosidad se combina con la mejor parte de la educación moderna, que, como dice él, suele ser también desafortunadamente la parte más pequeña, es uno de los mejores antídotos para protegernos frente a otras tendencias psicológicas, así que por eso tiene sentido que hablemos de ella aquí. Pero bueno, vamos a pasar de algo bastante obvio a algo que es casi un trabalenguas de contar, y es que la séptima tendencia de las que habla Manger es la tendencia a la justicia kantiana. Toma ya. Entre otras cosas, Kant se hizo famoso por su imperativo categórico, que es la parte central de su forma de pensar en la ética. Y aquí podemos volvernos locos con terminología filosófica súper complicada o tirar de Manger y simplificarlo. Según Charlie, el imperativo categórico es una especie de regla de oro que nos obliga a los seres humanos a comportarnos de tal manera que, si los otros lo hacen tan bien, nuestra sociedad funciona mejor para todos, o lo que es lo mismo, aquello de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Hay algo, no tengo ni idea si nato o cultural, pero muy ligado a nosotros que nos hace que veamos como natural que el primero que llegue a un sitio sea el primero en ser atendido, por ejemplo. O que, ante el descubrimiento casual de una riqueza fortuita e inesperada, algo que no viene del trabajo de nadie en una comunidad sino que es producto del azar, nos parece natural que se reparta en partes iguales. Hasta el punto de que que no se haga genera hostilidad cuando no directamente violencia. Claro que hay ejemplos contradictorios con esto. Munger dice que el hecho de que la esclavitud fuera prácticamente abolida en los últimos tres siglos, a pesar de haber coexistido con todas las grandes religiones durante la historia, tiene que ver de alguna manera con la aparición de Kant y de su imperativo categórico. Yo no soy quien para llevarle la contraria a Munger, pero, aun siendo tan defensor del progreso humano y tan buen gurú como para haberme llegado a preguntar en algún momento si 2020 podría ser el mejor año de la humanidad, yo no tengo nada claro que no hayamos disfrazado la esclavitud de otras cosas que solo son ligerísimamente mejores, principalmente para apaciguar nuestra conciencia. Y en general creo que, siendo cierto que tenemos tendencia a actuar como nos gustaría que nos trataran, también creo que otra tendencia de la que no habla Munger, o al menos no en este contexto, el egoísmo que nos lleva a la tragedia de los comunes de la que te hablé en uno de los primeros capítulos del podcast, muchas veces vence a ese imperativo categórico. Y si después de esta parrafada y estas palabrejas no has cortado el podcast, no sé si darte las gracias o preocuparme por ti. Lo que quiero decir en el fondo es que, sí, yo creo que hay cierta tendencia a actuar como nos gustaría que nos trataran, pero a la vez hay una parte de nosotros que tira en la dirección contraria, esa que hace que prefiramos nuestro bien individual aún sabiendo que, si todos actuamos así, las cosas nos van a ir mal. Y esto tiene bastante que ver con la siguiente tendencia, que además es algo mucho más de andar por casa. La tendencia a la envidia y a los celos. Nuestra especie es el resultado de un proceso evolutivo que nos optimizó, entre otras cosas, para que, cuando viéramos comida, intentáramos conseguirla, ya que era un bien escaso. Lo que significa que si la comida estaba en posesión de otro miembro de nuestra misma especie, pues era un buen motivo para un conflicto. Y aunque los psicólogos normalmente diferencian la envidia, que es aquello que sentimos cuando deseamos algo que otro tiene, de los celos, que es lo que sentimos cuando tememos que nos arrebaten algo que es nuestro, Manger cree que seguramente ambas tienen un origen evolutivo común, precisamente relacionado con nuestras peleas por la comida. Sinceramente, no sé si Manger acierta mucho en esto del origen evolutivo porque imagino que no solo estará relacionado con los alimentos, sino que perfectamente podría estarlo con el sexo o incluso con algo un poco menos primario, como puede ser la necesidad de aceptación o el estatus que la propia evolución nos ha empujado a valorar. Pero bueno, Manger no es psicólogo y yo menos, así que sigamos con sus observaciones, que al menos él se ha hecho rico. Porque lo importante no es tanto el origen evolutivo, sino el papel que estas dos emociones juegan en el ser humano. Lo cierto es que son prácticamente omnipresentes. Ambas, los celos y la envidia, son evidentes a lo largo de toda nuestra vida, incluso cuando somos muy pequeños muchas veces ni las disimulamos. Los celos entre hermanos, por ejemplo, son visibles desde que somos unos enanos. Además, ambas emociones han estado presentes a lo largo de toda nuestra historia. Hay infinitas referencias a ellas en los mitos y las leyendas más antiguas, y también en las narraciones más modernas. Es parte de nuestra vida, y lo cierto es que no parece tampoco que hayamos mejorado mucho en todos estos siglos. Al final va a tener razón Warren Buffett cuando dice que no es la codicia la que mueve el mundo, sino la envidia. Hoy no nos vamos a detener mucho más en ello, pero un resultado de este tipo de emociones que se mezcla con nuestra necesidad de aceptación y de posicionarnos en el grupo es la señalización, o en inglés, el signaling. Es decir, la necesidad que sentimos no solo de tener una determinada posición, por ejemplo, sino de que todo el mundo lo sepa. Quizás en otro momento le dediquemos más tiempo a la señalización, pero si te apetece saber más, te invito a escuchar la conversación que tuvimos Joan Tubau y yo en el capítulo 36, me parece, de Kaizen, porque fue uno de los muchos temas que tocamos. Vamos a por la siguiente. La novena es la tendencia a la reciprocidad. De esta en realidad ya te hablé en uno de los capítulos dedicados a la persuasión, porque es una de las ideas centrales del libro Influencia de Robert Cialdini. Lo que pasa es que entonces nos enfocamos en cómo los seres humanos nos sentimos compelidos a devolver favores y cómo esto nos hace susceptibles a la persuasión si se usa apropiadamente. Pero lo malo es que funciona también al revés. Nos lleva a la venganza y a las escaladas de violencia que se ven, por ejemplo, en las guerras. Munger lo lleva a un extremo interesante. Él compara la brutalidad de Gengis Khan, que no se conformaba con matar a sus enemigos, sino que exigía que los despedazaran, un tío muy majo, con la que ejercen las hormigas contra otros miembros de su especie que no pertenecen a su colonia. Es tal esa violencia que Edward Osborne Wilson, una leyenda de la biología y la entomología, y un estudioso de las hormigas, cada uno se divierte como quiere, supongo, dijo una vez que si las hormigas llegaran a tener alguna vez bombas atómicas, estarían todas las extintas en menos de un día. Para Munger lo que tanto la historia de la humanidad como la de las hormigas sugiere es que no parece que la naturaleza nos haya programado para poner la otra mejilla. No parece al menos que haya sido nunca un factor decisivo para nuestra supervivencia. Esto nos lleva a escenarios complicados porque implicaría que no está nada claro que un país, por ejemplo, tuviese un futuro muy halagüeño si dejara de ejercer represalias contra quienes les atacan. Así que, si queremos evitar las escaladas de violencia que han dominado nuestra historia, tenemos mucho trabajo que hacer para mantener nuestros genes a raya. Lo cierto es que, más o menos, algo hemos avanzado en ello. Pero la tendencia a represaliar se sigue manifestando de muchas otras formas, sin ir más lejos cuando alguien hace una maniobra que no nos gusta mientras conducimos, o cuando nuestra pareja dice o hace algo que nos sienta mal. Algún día hablaremos de Robert Greene y de su libro Las 48 leyes del poder, que es todo un manual de manipulación en el que cosas como las represalias son fundamentales. Da un poquito de miedo a veces. Pero bueno, pensemos en cosas más positivas. Como te decía antes, esta tendencia también existe al revés. Queremos devolver las cosas buenas que otros hacen por nosotros. Chaldini hizo un experimento maravilloso sobre esto. Sus ayudantes se dedicaron a recorrer el campus de la universidad buscando voluntarios para acompañar a un grupo de delincuentes juveniles al zoo. Solo aceptaron uno de cada seis, y te diré que ya me parecen muchos porque es un plan como poco retador. Después repitieron el experimento, pero cambiaron la estrategia. Lo primero que preguntaban a los estudiantes es si se ofrecerían voluntarios a dedicar una parte importante de su tiempo cada semana durante dos años a supervisar a delincuentes juveniles. Todo el mundo lo rechazaba, claro, el 100%. Pero cuando lo hacían, les preguntaban otra cosa, y era, ¿en ese caso aceptarías al menos acompañarles una tarde al zoo? Y curiosamente pasaron de ser uno de cada seis a uno de cada dos. La tasa de aceptación se triplicó, porque los encuestados se sintieron compelidos a ceder un poco después de que el encuestador cediera también. Y antes de pasar a la siguiente tendencia, quiero compartir contigo una reflexión que no viene de Munger, bueno, no del todo. Nuestra tendencia a la reciprocidad tiene efectos multiplicativos con otras tendencias, sin ir más lejos con una de las que te conté en el capítulo anterior de esta serie, la tendencia a evitar la inconsistencia. Es decir, no solo nos sentimos obligados a tratar bien a quien nos trata bien, sino que cada vez que lo hacemos reforzamos el vínculo que tenemos con esa persona, y eso a su vez hace más difícil que vayamos en contra del mismo. Sobre esto, un tipo del que te he hablado alguna vez y al que esta temporada espero dedicarle al menos un capítulo, Naval Ravikant, dice que en la vida hay que intentar jugar a juegos a largo plazo con personas a largo plazo. Que como está traducido el inglés suena fatal, pero bueno. Él pone como ejemplo Silicon Valley, donde hay un número relativamente pequeño de gente haciendo negocios los unos con los otros y por el camino generando relaciones de confianza los unos con los otros. Y como es un entorno relativamente cerrado, por lo general intentan portarse bien los unos con los otros, pero por puro egoísmo, porque saben que se volverán a encontrar. Pero esto en realidad es aplicable de una manera u otra a casi cualquier entorno profesional, no necesitas estar en Silicon Valley. Porque sí, hay gente que alcanza el éxito de otras maneras. Hay zotes que son capaces de progresar sin hacer bien su trabajo y simplemente medrando. Y también hay algunos casos de gente con la que es imposible trabajar o que no tratan bien al resto, pero que son excepcionalmente buenos en lo que hacen. ¿Qué palabra más sonora es zote, ahora que lo pienso? Lo usaba mucho mi padre, espero que no refiriéndose a mí. En fin, la realidad es que para muchos de nosotros el éxito en nuestras carreras profesionales o emprendiendo, o me atrevería a decir que en la vida en general, tiene tanto que ver con lo buenos que seamos haciendo nuestro trabajo, por ejemplo, como con cuánto puedan confiar en nosotros las personas con las que coincidimos en nuestro camino. Y esto es algo que no nos es tan evidente al empezar, para mí al menos no lo era. Pero podemos llevar esto incluso más lejos. Uno de mis autores de liderazgo empresarial favoritos, Simon Sinek, tiene una charla bastante guay sobre cómo las empresas deberían intentar jugar juegos infinitos. Según él, nos obsesionamos muchas veces con ganar todo, con ganar cada año, con destrozar a nuestros competidores. Cuando la realidad es que muchas de las empresas más exitosas del mundo suelen ser las que entienden que el objetivo es permanecer, ser relevantes para sus clientes dentro de 10, 20, 50 años. Pero como esto de los juegos infinitos es un tema muy largo y ya me he enrollado bastante, te voy a dejar una charla de Sinek en las notas del capítulo, por si te interesa, y ya lo trataremos en detalle en Kaizen más adelante. Ahora vamos a por la décima tendencia, lo que Munger llama la influencia por mera asociación. Toma nombrecito. De la misma manera que el comportamiento de un perro se puede condicionar por la asociación a un estímulo, es decir, que le podemos enseñar a hacer la croqueta dándole premios, nosotros estamos en permanente condicionamiento por casi todo lo que experimentamos. Para empezar, esta influencia es uno de los pilares del marketing desde que existe el marketing prácticamente. Por ejemplo, a lo largo de nuestra vida asociamos que los productos más caros son de más calidad, y a su vez las marcas premium intentan reforzar esa asociación constantemente, no solo a través de la calidad del producto, sino de cómo nos lo presentan o directamente del precio. Esto además se multiplica con nuestro deseo de señalización en las marcas de lujo, por ejemplo. De la misma forma, hay marcas que intentan aparecer siempre asociadas a la felicidad, por poner un ejemplo. Seguro que se te ocurre alguna. O a cualquier otro valor que resuene con nosotros y nos condicione nuestras decisiones de compra. Pero la influencia por asociación va mucho más allá del marketing. Sus efectos son mucho más poderosos y peligrosos cuando la asociación tiene que ver con nuestros éxitos pasados, con las cosas que nos gustan o que amamos, o peor aún, con las que no nos gustan o odiamos. El típico aviso legal de los fondos de inversión cuando te presentan sus resultados dice que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y esa frase casi casi nos la deberíamos tatuar todos. La arrogancia de Hitler o Napoleón intentando invadir Rusia en contra de los elementos y de los fracasos que otros tuvieron antes se explica muy bien por la influencia que tenía en ellos el hecho de haber arrasado por donde pisaban hasta entonces. De la misma manera, cuando de pura casualidad ganamos en el casino o tenemos suerte con una apuesta empresarial muy arriesgada, tendemos a sentirnos especiales o al menos a creer que va a seguir pasando. Y según Munger, los mejores antídotos para combatir esta tendencia son la reflexión y el análisis. La reflexión sobre nuestros éxitos pasados, para mirarlos con lupa y entender qué papel tuvieron factores ajenos a nosotros en esos éxitos, el azar, el momento del mercado o yo qué sé, la influencia de una nueva ley. Y antes de emprender nuevas aventuras basadas en esos éxitos anteriores, el análisis de qué nuevos riesgos existen ahora que no existían entonces. De la misma forma que nos ciegan nuestros éxitos pasados, lo hacen también las cosas que amamos. Decía Benjamin Franklin sobre el matrimonio que antes de casarte tengas los ojos bien abiertos y que después de hacerlo los tengas medio cerrados. Igualmente nos ciega el odio, que además suele mezclarse con la envidia y los celos. Yo mismo he visto a adultos hechos y derechos sentirse insultados y rechazar acuerdos con los que ganarían mucho dinero, un dinero que además necesitaban imperiosamente, simplemente porque otras personas a las que odiaban también se iban a beneficiar. Sin irnos a esos extremos, en los negocios tendemos a menos valorar a los competidores y a sus capacidades. O en un nivel más inconsciente, acaba por desagradarnos quien nos trae malas noticias. De ahí aquello de matar al mensajero, lo cual es una idea terrible porque, si tratamos mal a los que nos traen malas noticias, nadie querrá traérnoslas, y que no nos enteremos de las cosas no significa que no sucedan. El último efecto que la asociación tiene sobre nuestras equivocaciones, al menos de los que habla Munger, son los estereotipos. Como nuestra experiencia habitual es que las personas de 90 años no suelen estar en plenitud mental, lo normal es que si estuviéramos ante Buffett o el propio Munger, y no supiéramos quiénes son, tal vez pensaríamos que son unos viejecitos adorables, pero la mayoría de nosotros seguramente no haríamos mucho caso de sus opiniones. O, como no hemos conocido muchas mujeres programadoras, tal vez ignoremos a algunas que son mejores que muchos hombres. Y la solución no es creer que todas las personas de 90 años son genios de la inversión o que todas las mujeres programan mejor que los hombres, igual que tampoco es cierto al revés, no es eso. Sino que lo suyo sería entender que la media de un grupo no es una aproximación fiable cuando lo que tenemos delante es uno de sus individuos. O si no, como dice Munger, cometeremos muchos errores estúpidos, como el de aquel tipo que se ahogó en un río que no llegaba al medio metro de profundidad de media. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Como verás, dado que tienden a ser densos, los estoy dosificando en el tiempo, pero espero que te esté gustando la serie. Te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast, en redes sociales, o como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Ah, y recuerda que ahora también lo tienes en YouTube. Aunque la mayor parte son contenidos solo en audio de momento, poco a poco iremos añadiendo más contenidos en vídeo. Además, tienes todos los capítulos de Kaizen y notas con mucha información adicional en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, sugerencias, lo que tú quieras. A veces tardo un poco, pero acabo contestando, lo prometo. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.